bienvenido bienvenida a esta meditación guiada para sanar experiencias y así vivir plenamente el presente el cuerpo comienza un proceso de cicatrización cuando tenemos una herida eso para que no nos duela asimismo lo haremos con esta meditación te sugiero realizarla diariamente ser consciente de cuál es tu objetivo de qué situación de qué experiencia qué tema o parte del pasado quiere sanar encuentra tu lugar de meditación adopta tu postura favorita mantén tu espalda recta relaja tus brazos y coloca tus manos en donde mejor te hagan sentir cierra suavemente los ojos y comienza con tres respiraciones lentas y profundas inhalando por la nariz y exhalando por tu boca soltando todo el aire y cualquier tensión acumulada con cada exhalación suelta tu cuerpo siente cómo se liberan las tensiones cómo te vas relajando más y más ahora respira únicamente por tu nariz observa cómo entra y sale el aire el aire Para sanar una experiencia, es importante que seas consciente de que el pasado ya no existe, pero para bien o para mal, lo que eres ahora se lo debes a tu pasado. Así que cambiar la visión que tienes de los hechos, te ayudará a lograr que te deje de causar daño, e impedir que se convierta, o que esa experiencia siga siendo un obstáculo. Primeramente, vas a liberar ese bloqueo emocional. Sé consciente también, de que esto no se trata de darle vueltas a lo que ocurrió. Lo importante, no es lo que ha ocurrido, sino cómo lo vives, cómo lo ves ahora. También ten presente, que sanar la experiencia, no es borrarla, no borraremos el acontecimiento. Continúa inhalando y exhalando. Y ahora, reconoce la experiencia, reconoce esa herida. Conecta con el sentimiento. Puede ser angustia, ira, tristeza. ¿Cuál es esa emoción? Conecta con ella. Identifica en qué parte de tu cuerpo se aloja. Mira de frente a esa experiencia. Acepta, que ha sucedido y que ahí está. No te culpes, ni a ti, ni a nadie. Solamente sucedió, solamente está. Continúa inhalando y exhalando. Permite que esté. Vela como es. Sin añadir tu interpretación. Solo mírala, siéntela. Sé amable. No la niegues. No le grites. No te enojes con esa experiencia o con la herida que ha dejado. No la juzgues como buena o mala. Simplemente es. Ahora visualiza de algún color esa emoción, esa experiencia en tu cuerpo. Y mira cómo sale de ti. Se posiciona frente a ti. Es una nube o una esfera de ese color que has elegido. Ahora toma distancia. Toma distancia de esa emoción, de esa herida, de esa experiencia. Date cuenta de que está frente a ti, de que la puedes observar, de que ya no es parte de ti. Sé que has aprendido de ella, de que te ha regalado una experiencia. Pero ahora tú solo la observas. Y no te puede hacer daño. No te puede hacer nada. Sé consciente de que no es eterna. Ve cómo comienza a esfumarse, a esparcirse. Cómo comienza a desaparecer. Y dejas de identificarte con ella. Inhala por tu nariz y al exhalar por tu boca, sopla, sopla, dejando que el aire desvanezca aún más esa esfera, ese humo delante de ti. Deja que esa experiencia se disipe. Vuelve, vuelve a inhalar y al exhalar, relaja tu cuerpo. Disfruta del momento presente, manteniendo en ti solamente el aprendizaje. Solamente con la fuerza que te ha dejado cada experiencia de tu vida. Así puedes continuar, puedes vivir, puedes enfrentar todo de una mejor manera. Tu corazón, tu alma, tu mente, tu cuerpo, están sanando cada día más. Continúa inhalando y exhalando, disfrutando de esta calma, física y mental. Abre tus ojos suavemente y comienza a reincorporarte. Namasté. Namasté.